Hola, soy Omar Hernández. Bienvenidos a PreLines, un universo de tecnología donde podrás aprender y apasionarte por ello. PreLines te ofrece cursos de creaciones y programación de app Android, donde podrás facilitar tu trabajo. Las app Android hoy en día son las más solicitadas por las empresas y por muchos clientes. Por ello, te estamos ofreciendo este curso donde podrás aprender desde su creación, instalación y montaje en la PlayStory para poder ganar algo de dinero. Este mundo es un mundo sin paros, donde tú eres el dueño de tus ganancias y todo lo demás. Bienvenido a PreLines, donde podrás aprender y ganar un poco más.